Cuando encontramos en la contraetiqueta la temperatura de servicio, lo que queremos decirte es la temperatura ideal para que vos disfrutes el vino. Entonces, si estás en tu casa con la calefacción muy alta, o la botella de vino tinto le da al sol, o lo está arreglado en una estufaleña, esa quizás no sea la ideal. Trata de encontrar un rincón de tu casa donde haya aire, donde corre un poco de viento, y ahí vas a poder disfrutar de la copa de vino a la temperatura de servicio.